Por aquí pasan, bichas, no pasan ustedes por aquí. No les diga algo, que no aprendan las bañas de las de antes. No, les iba a decir porque los chuchos aquí muerten. Y sale la mujer de blanco. Se asusten bien. ¿Qué se asusta? ¿Saguramente en el tiempo? ¡Ay, está moroso de nuevo! Yo a la esposa y se está moroso de nuevo. ¡Sí, así es en el corazón! ¡Qué más celoso, Chugar! ¡Mire, tan bonita la muchacha! Y eso le dice Chugar, que como le fijó la esposa en el paper. ¿Y vos? ¿Por qué? ¡No, no! De verdad, vamos a ver cómo es el peyado. ¿Son pey? ¿Ustedes tan pey? Y mire, y las hijas bien bonitas también, ¿verdad? Como van a salir a la mamá por eso, ¿verdad? ¡Gorto! ¡Gorto! ¡Ibamos hablando con Pey seriamente! ¡Iba a creer que me pintó! ¡Te cuesta el zapato! ¿Tiene cuenta, cuidado? ¡Casi, casi, diablo! ¡Yo, es que veníamos hablando seriamente con Paywall! ¡Es el diablo! ¡Seriamente con Paywall! ¡Cosa de negocio, viejo! Y comienzo yo a hacerle así, mire. ¡Veo el carro! ¡Cierto, cierto! ¿Qué pasó? Vamos a pasar. ¿Dónde el pasado de la Wendy? ¡El futuro! ¡Ay, le vamos a contar! ¡La Wendy del pasado sería! Así va. El pasado de la Wendy. El pasado de la Wendy. El pasado de la Wendy. Y no es lo mismo, pues. El pasado de la Lidia, ¿verdad? Es que desde ayer anda... Un trastornado ando. Trastornado. Trastornada de la mente. Este... Va a poner el sueño, otra cosa. No, y fíjate, fíjate. ¿Dónde está la Wendy? Fíjate que a veces no me equivoco yo, fíjate. Porque... Va, don Pay. Don Pay, ¿se acuerda cuando le decía, va, la... Tía Vaca al futuro, va? Ah, sí. Ajá, no me equivoco yo, fíjate. No, no, no. No suele equivocarme tanto. ¿Por qué no es mi familia? Tiene el mismo carimbo, tiene el mismo chambre, va. Ajá. ¿Sí? Me dijiste, chambrosa, vos. Yo, hoy, comunicativa. Le vamos a contar que vos preferís. O querarte, o qué es lo que dijo. Hay que ser como ella. No, yo le he... A Chúa, a Chúa, le he... Ya ha futuriado, mira. El futuro, el futuro de Toño Ñeca. Toño Ñeca, ahí va, ya va el proceso. ¡La Lidia! ¡La Lidia! ¡La Lidia! Corriendo, Jalio, cuando la vio siempre va a recorrer. ¡Buena! ¡Ah, es cierto, viejo, no está! ¡No está! ¡Vio, en carrera, Jalio! ¡No está la Lidia! ¡No está la Lidia! ¡La Lidia! ¿Acaba de ir al baño o va? ¿Acaba de ir al baño? ¡Bien rica, Ana, mira! ¡Acaba de ir al baño! ¡A bañarse! ¡No! ¡Se acaba de la bauta de dormir! ¡Ah! Pero mire, ve. Ella es famosa, va. Salen, somos como niños. ¡Mi mamá, eh! ¡La Lidia! ¡Eseña la pierna! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mean Lidia! Yo desearía haberla conocido mucho más antes, en sus tiempos. Me han contado una historia suya de que juela. Yo me quedo con el corazón así. ¡Mire, tía Lidia! ¡Mire, tía Lidia! Podemos pasar a molestarla. ¿De qué? ¿Te podemos pasar a molestarla? ¡Así, comandambe! ¡Sí, hombre! ¡Natural! volvamos a los días y comanda así la obsesión del caserío y apuesta rápido se cambió a la idea de que te preocupa usted Queremos verle a sus dotes. ¿Ya, Guadito? Si tiene con llave. ¿Cómo la tiene? ¿Tiene con llave, si no cualquiera le mete? Sí, ya. ¡Qué gran panza que lleva llave ya! A ver, ey. No, no pueden pasar, mi señor. ¿Pueden pasar? ¿Está de orden? ¿Ya pueden pasar? ¿Y que está abierto? No, está con llave. ¿Está con llave? Ya está ya rato y habíamos pasado. ¿Y por qué es la casaría del futuro? ¡Cabala, el futuro! ¡Lidia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ña Lidia? Aquí estamos pediendo... Andamos vendiendo jocotes. ¿Qué está el teléfono? TikTok, mira. Ay, gracias. ¡Memí! ¡Memí! Le mojó el teléfono. Ña Lidia. Ña Lidia. ¿Ves que aquí estábamos comentando con esta bicha, pa? ¡Nada, bucío, bicha! ¡Bicha, gracia! Ni quien le ha dicho ella que pueden sentarse ni nada. ¡Oigan, mire, escucha! ¡Lidia! ¿Y este me hagan parte de la tía Lidia? ¿Para que puso internet de claro, va? ¡Nada, mire, la tía Lidia! ¿Para que está mejor que el otro, va? Sí. ¡Por nada, niña Lidia! ¡Por nada! No, pero la noche me estaba atrapando. A ver, pero ¿por qué usted quizá el teléfono ya no sirve? No, pero sí es buena. A mí me funciona más este. Sí, hombre. Estaba mala señal. No, la Lidia tenía, pero el otro, el cablearse tenía. Pagaba como 40 dólares por 2 megas. ¿Y este paga menos, amor? ¿Para que está mejor, va? ¡Acepte, sí! ¡Sí, costó para convencerla! ¿Y usted que trabaja antes de no te caro es que no te caro es que no te caro? Dicen que usted era la, 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 la trae, la trae hombre de aquí de la casería, delicia. Ni existían hombres como... ¡Ay, come on! ¡A ver, eh! 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 Entonces, ¿qué era Armando y qué era César? ¡Mujeres que hombres! ¡Ja! ¡En ese tiempo hubiera estado buena ahí! ¿No hay más mujeres que vos? ¡No, hombre, usted! ¿Por qué no hubieras aprovechado? ¿Las mujeres aquí se arruinaron? ¿Usted hoy sale? Pero, Lidia, dicen de que vos entré. Por eso se arruinaron. Pues sí. Mientras no. Pues sí, ¿por qué no son de aquí? Dicen que en su tiempo vos... ¡Mmm! 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 ¡M! 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 A ella la deseaban, pero no se iba. En cambio a vos sí. ¡Primo, primo, primo, primo! ¡Primo! ¡No, sé nadie! ¡M! 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 ¿En serio? Y yo... Tu mientras del día. ¡M! Era vos, era el otro. Pues sí, Ña Lidia. Ña Lidia. Este, la pregunta va. ¿Cómo era usted cuando era joven? ¿Cómo era? Ajá. Era porque obviamente ahora ya ni por cerca va. Ajá. Es verdad, yo nunca he visto una foto suya cuando estaba joven. No existía en las cámaras entonces, va. No, es verdad, porque mi mamá y papá, la única foto que tienen es así dibujada prácticamente. La única que tienen cuando se casaron. Sí, yo tenía una foto en 30 años cuando iba a morir. Ah, cuando estaba, cuando estaba delgada todavía. Ya se ponían traje, ya se ponían traje. Ña Lidia. Ña Lidia. Ña Lidia. Ña Lidia. Ya se ponían trajes de baño, entonces. Pero eran como calzonones, no eran así como ahora hilos y todo eso, ¿no? La pregunta que quiero hacer es, ¿qué talla era? Ese. Ña Lidia. O sea, que usted estaba Lidia. Pues sí. Sí, mi amor. El peso que tenía era 114. ¿114? ¿Cómo la Lidia? ¿Cómo la Lidia? ¿Cómo la Lidia? No, hombre, vos, el otro. Mírame, mírame. Ese, mero, ese, 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 ese. No, no. Se caía a varios. Pero no le tiraban la onda. Seguro, amigo. No, es que en ese tiempo le daban a respetar a las mujeres, ¿va? No dejaban, en ese tiempo no podían. ¿Ahora de 11 años? Ajá. De 18 a 20 años antes. ¿De 15 años? Pero antes no. Pero es que antes valía la virginidad, valía el respeto de la casa, que una mujer no podía salir embarazada en la casa estando con los papás. ¿Ahora de 18 años también tenían temor? Sí, pero era más que todo el respeto a la casa. La familia. Ajá. Y no tienen nada. No, es que, ni a Lidia, eso se tomaba como deshonrar la familia, si salían embarazadas antes de irse de la casa. No, fíjate que otra gente tiene fotos míos y no yo. ¿Y quién? ¿Y yo, papá? ¡Ay, mira, quiero que te da el pango! ¡Alta, boleto! No, alta, boleto tiene. A lechero le damos. Pero no existía ese maestro. No, en serio, no tiene una foto suya para verla. Es que siempre... Es que vaya, de lo que queremos salir de la duda, niña Lidia, es si usted se parecía al cuerpo de esta bicha que le decimos que es su futuro, o aquella otra bicha que también puede llevar ahí su futuro. Por color va más que todo, pues, pero... ¿Quién era vos del cuerpo? Denle permiso, pues, que paren las dos y que pongan a la par. De la mochila. Es que estás ahí, decías, huevón, ojalá buscarnos de sentarse, ¿no? ¿Le digo a la Wendy? La Wendy. Ya hace 14 años, así era. ¿Como quién? Como la va que se iba, ya ven que no me equivoco, ¿eh? Como 14 años. Porque me miraban las costillas y todo, yo decía... Entonces, ¿cómo cuando ella llegó al canal, va? No, ¿y cuándo voy a engordar? Decía yo, que me miran las costillas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? A los 22 años, yo ya estaba como ella. Como ella, ajá. Ya, ya había estado. Y a Lidia, a los 22 ya había estado. Pero miren, ni a Lidia. Ni a Lidia, ¿ustedes manejaban una gran chichota o no? No. No, dice. Pedos. La chichuda era mi tía Rosa, va. Ella sí tenía galanes, la chicha. Pero usted tiene. Entonces, probablemente, así como ella, cuando tenía como 22. No tenía, no tenía hijos en ese tiempo, 22 todavía no. 22 años, no, ya... ¿La Evelyn? No, ya había, no, una niña que me murió. Ah, la que me murió. Entonces, de color sí como aquella barra, prieta, negra. Bueno, mire, ¿eh? Sí. No, mire, la Wendy que la tía a Lidia. Pero el pelo no lo tenía así de corto. No, mire, que en realidad la Lidia es negra, que para que no sea soleada, como dijo, aquí pasa en el techito. Ya no se solea. Y si, y si sale... No, porque... Pues la charol, te dijo, bicho. Ya bromeamos, pues. Aunque no sabe lo que ha dicho la Wendy, ya la está tirando. Ajá. Miren ya Lidia. Digo, esta bicha, lo siento mucho lo que le voy a decir. ¿Le caía bien esta bicha? Va que le caía bien, va. Va que le caía bien. Pues déjeme... O sea, me está diciendo yo en eso, venenoso. Venenoso. Contarle vos, pues, para que no sea, para que no sea yo el venenoso. Porque vamos a decir lo que vos dijiste, no inventado, veneno.